hola hola mis queridos zapatos y blogglovers en esta oportunidad me estoy dirigiendo a rico chiclayo mi tierra voy a contarles un poquito de mi tierra así que chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835 durante la gestión del alcalde josé leonardo ortiz fue creada con el nombre de santa maría de los valles de chiclayo en este lugar es conocido porque se implantó en aquellos tiempos varias culturas prehispánicas como la cultura moche y la cultura también sicán así que vamos a recorrer un poquito de lo que es chiclayo porque me voy rapidito nada más así que ahora los voy a comentar un poco también de lo que existe en chiclayo como lo están viendo la rica marinera y los ricos potajes que se comen aquí como el rico cevichito el seco de frejoles con cabrito a la norteña arroz con pato la causa ferreña fana que rico papi tortitas de choclo con su ceviche no manías panquita del ife y otros más así que nada no te voy a contar más porque en esta oportunidad tú mismo la vas a ver así que sígueme en esta aventura sapaso hola chicos qué tal cómo están sus amigos carlitos blog y en esta oportunidad nos vamos al norte a chiclayo vamos a descubrir qué cositas hay para allá sígueme en esta nueva aventura papi listo muchachos estamos ya esperando para salir son las 7 de la noche vamos rumbo a chiclayo vamos a viajar por cabaza así que ahí te voy chiclayo y 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 Ya chicos, estamos aquí Hemos llegado a Chiclayo Hoy es nuestro primer día Así que vamos a hacer el primer recorrido gastronómico Vamos a ir acá Me felicito la victoria acá en Chiclayo Así que vamos a ir a probar el rico champú Champú con cachanguitas de queso Así que vamos a ir acá a las intersecciones de los Andes Y con Avenida Los Incas Acá en la victoria, así que vamos a pasar Ahí está chicos, este es el famoso champú Este es el famoso champú, este es el norte ¿Cómo se prepara el champú? Cachanga, con moten Con moten, con moten se prepara el champú Y hasta ahí estas son las cachanguitas de queso Así que vamos a probar Está rico, está rico Está rico Ya está, este vasito de champú Ya hemos preparado con moten ¿Qué más? De chancaca, piña y naranja ¿Cuánto está el vasito acá en Chiclayo? Un solcito Mira, viento y pan calentito Y la cachanguita de queso que hemos comido Está un sol también Muchachos, estamos acá Ya saben, acá entre los Andes y los Incas Para que encuentren aquí a Daisy Está preparando el rico champú Con sus cachanguitas de queso Aquí está la señorita Daisy Lozano Está entre los Andes Y esta de aquí en los Incas Acá en la victoria Así que vamos a seguir recorriendo Chiclayo No, este estoy filmando para mi YouTube Este es este, migadito dice, ¿no? Migadito A base de pan Con yuquita, ¿no? Su yuquita y su sarkita, ¿no? Inmenudencia de chancho Inmenudencia de chancho Y este pancito es marraquetas Hecho a leña Marraquetitas, ¿eh? Así que vamos a seguir Bueno, muchachos, estamos ahorita en el mercado de Mochoqueque Así que vamos a ver un recorrido Primer sector Así que vamos a hacer un recorrido José Luis Ortiz En José Luis Leonardo Ortiz Estoy con mi primo acá Don Pedrito, Don Pedrito Mi primo ¿What? Ya no ya No lo vean Así que estamos en la sección de pescados frescos Ya vamos a hacer un recorrido rápido Ahora estamos en la sección de mariscos Mi primo está comprando una mariscos Va a preparar un rico potaje Este es la amarrita Sector 1 también sigue, ¿no? También estamos en el primer sector Este es el primer sector Hasta allá acaba el primer sector Hasta allá al fondo Bueno, está la fachada verde Es el primer sector Ya Ahora estamos entrando a la sección Donde venden cabrito Para hacer frijoles con su cabrito norteña Ahí está, puro cabrito, ¿eh? ¡Mi muero! ¿Ah? Ahí está, güey Ahí está, ¿eh? Cabrito fresco para preparar Ahí está Ahora estamos en el sector varios Ahí venden plátanos De todo, de todo un poco Acá venden pollito Patito, gallina Todo lo que es Aves Así que, ¿ves? Ahora estamos en el sector chancho Chanchito, ¿ves? Este mercado tiene un montón de cosas Este es bien Bien surtido Tiene de todo Y no solamente es un sector Yo estoy en el primer sector nada más Estoy recorriendo el primer sector Pero hay dos sectores más Son tres sectores en total A ver, acá todo lo que venden Es pescado salado, ¿ves? Pescado saladito Para preparar las caballas saladitas Y todo eso, ¿ves? Bueno, muchachos Ahora sí Hoy día Tengo el privilegio El honor ¿Qué honor? Tengo la suerte La bendición De comer ese rico chupe De marisco Con su chorito Mira Mira esta pinta, ¿ves? Esto es un Chaufa de mariscos Pero no es cualquier chaufa, ¿ves? El chaufa preparado por quien? Las manos Las manos de mi De mi primo Como mi hermano Primo hermano Más que mi primo Primo no Es mi hermano Javier Ahí está, ¿ves? ¿Qué está, primito? Ahí está Un chaufito de marisco Y su chupa de la cocina Ahí está Este es el creador De esta bendición Vamos a sentir en el paraíso Así que Vamos a probar Ahorita vamos a meterle Ahí está, ¿ves? Mira ese chorazo, ¿ves? Para los que no Los que me están viendo De otro país Acá en Perú Lo conocen como choros Pero en otro país Son mejillones Así que Vamos a abrirlo Mira 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 ese chorazo, ¿ves? Acá Vamos a probarlo Vamos a meterle mano A los criollos De Perú Criollos A los peruanos Así que Estoy con los dioses Ahí está Mira Tremendo chorazo, ¿ves? ¿Ves? Mi primo está comiéndolo ahí El almohito El almohito El almohito ahí está A ver Este es el almohito ¿Qué tal el primo? El almohito Así que los que quieran venir A Perú tienen que venir acá A Chiclayo Chiclayo Donde es el arte La tierra del arte culinario El arroz con palo Y el cabrito Cabrito Y Chiclayo Ay, ay, ay El arroz con palo Y el cabrito Así que ya saben muchachos Ahí está No piensen Así no es el Carlitos Love Por si acaso No to' muchachos Pensarán que esto Es mi primer plato Yo lo acabé todo Pero no es mi primer plato Es mi segundo plato De cada uno Del chupe Y del arroz Así que Vuelvo a mi tercer plato No mentiras Ch aprender Chor 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 ¡Gracias por ver! Listo, vamos a tomar el último champú, ya estamos ahorita ya en el terminal, ya nos vamos a regresar a Lima, así que listo. Muchísimas gracias, ahí está, el último champuncito. Ahí está, ahí están los ricos, los ricos quinconsitos, ahí están los ricos, los ricos quinconsitos, ahí está, ahí está que vamos a comprar los ricos quinconsitos ahorita. Y ya lo más partido, ahí está. Ahora va a degustar caldita. Bueno muchachos, ya acabo de llegar de Chiclayo, así que nada, espero que les haya gustado el viaje. Me hubiese gustado que sea más, pero prometo volver porque me han quedado muchas cosas pendientes por grabar, lugares turísticos, gastronomía. Así que nada, no se olviden de suscribirse y darle like al video y compartirlo. Y ya sabéis que me pueden ubicar en mis redes sociales. Y nada, así que nos vemos hasta un nuevo video, mis queridos. Logilover, zapatos. Chau, chau.